Hasta la localidad de Ñancúl llegó el gobernador de Cautín junto al Ceremi de Salud para reunirse con los vecinos que están siendo afectados por la contaminación del agua potable de la zona. Esto luego de la manifestación que realizaron los habitantes de la localidad e incluso dejó heridos y detenidos. Muy contentos por eso porque creo que eso es lo que necesitamos, que las autoridades estuvieran acá con nosotros, que lo escucharan, que escucharan el sentimiento de la gente, la pena que tenían ellos, porque hemos estado sufriendo por muchos años el tema del agua. El agua es vida y lamentablemente no habíamos sido escuchados hasta el día de hoy. Los vecinos que se han visto afectados manifiestan que no habían sido escuchados por las autoridades. Después de esta reunión esperan que comiencen a trabajar en conjunto para dar fin a este problema. Estamos acá porque tenemos problemas con el agua, se lo hemos planteado muchas veces a las autoridades, pero las autoridades lo han dejado pasar, han dejado que la gente vaya acumulando rabia e ira y la gente ya está en conocimiento de lo que está pasando, ya las autoridades no están entendiendo que el agua está contaminada, que ya den la vuelta que le den, el agua está contaminada. Y necesitamos soluciones a corto plazo y también a la vez que se vaya viendo a futuro. El pasado lunes los vecinos se movilizaron para exigir una solución a este tema que hace tiempo les está afectando. La visita de las autoridades promete acabar con esto. Hemos comprometido junto con la Ceremia de Salud y junto con la DOH, que es el organismo técnico encargado de estos temas, poder armar una mesa que permite ir resolviendo primero en el corto plazo el tema más importante que es la turbidad, recuperar la confianza de los vecinos y más a largo plazo dar una respuesta definitiva, porque lo que está claro es que los vecinos se merecen dignidad y se merecen consumir agua en buenas condiciones. Nosotros hemos estado periódicamente fiscalizando el agua de la PR, hemos monitoreado y afortunadamente, salvo en contadas excepciones, que hemos encontrado niveles de turbiedad más altos, los niveles de hierro y manganeso no han sido significativamente altos. Mientras se lleva a cabo este proceso de trabajo, los vecinos actuarán de forma pacífica, a la espera de la solución ante la turbiedad del agua potable de la zona, la que si no se concreta en un corto plazo, los vecinos aseguran que continuarán con mayores manifestaciones.